Déjame ver lo que soñas Hablemos sin dejar de mirarnos Cuéntame del amor que imaginas Y yo te prometo inténtalo Soñemos estar en las nubes despiertos Tomémonos de la mano Caminemos hacia algún lugar Con la excusa de volver a besarnos Solo te pido mi oportunidad Dame la esperanza de pensar Que algún día puede llegar a funcionar Solo te pido mi oportunidad Dame la esperanza de pensar Que algún día puede llegar a funcionar Soñemos estar en las nubes despiertos Tomémonos de la mano Caminemos hacia algún lugar Con la excusa de volver a besarnos Solo te pido mi oportunidad Dame la esperanza de pensar Que algún día puede llegar a funcionar Solo te pido mi oportunidad Dame la esperanza de pensar Que algún día puede llegar Que algún día puede llegar A funcionar 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 Gracias.